Saludos amigos cofrades 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 Saludos 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 cofrades que el sol ya que está en la paz a lo más alto del cielo con mis hermanos que llevo María del gran poder Usame cuánto te quiero un año entero soñando poderte vincente Llevarte lucirte y cuidarte sentir esta noche la paz en torno a usted ¡Gracias! 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 ¡Gracias!